Y nuestros deportistas también se pusieron la camiseta de la educación. Desde niños todos soñamos con lo que queremos ser cuando seamos grandes. Para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la educación es el camino que abre todas las oportunidades. Las instituciones educativas son espacios para aprender y crear, y nos permitirán construir un país más moderno, más justo y en paz. Desafortunadamente no puedo estar con ustedes en este momento debido a compromisos internacionales con la selección. Acuérdense que para ser un gran deportista, primero hay que ser una gran persona. Y a través del estudio lo pueden lograr. Disfruten de esta gran bendición. Recuerden, sueñen siempre. Un abrazo. Yo estoy aquí para decirles que la educación es muy importante independientemente de qué quieras hacer en la vida. Eres el primero que debes en creer en ti, en tus cosas, en tus sueños, en salir adelante, en ser un gran profesional, en la academia, en el deporte, en la carrera que quieras. Estamos formando un país de ganadores. Estamos formando la Selección Colombia de científicos, empresarios, trabajadores, campesinos, investigadores y ciudadanos que están transformando el país. Yo me comprometo a no faltar a clases. A cuidar todo lo que nos dan en el colegio y a decirle a mis compañeritos que también lo pueden. A ser una buena estudiante y seguir adelante y cumplir todos mis sueños. La educación es la mayor herramienta de transformación social y de algo en que estamos empeñados aquí en Colombia, de cerrar las brechas que tenemos como sociedad. El poder de la educación está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!